No hay problema, como se llama el observatorio de medios que es el ente fascista encargado de perseguir a los periodistas lo maneja una mujer que cuando tuvo un medio lo destruyó a una compañera hizo una crítica terrible al marido de la negra Salomón la enfermedad que le vino, la destrucción de su pareja, sus hijas que casi las pierde tenemos en el INADI a Victoria Donda, una mujer que humilla humilla a su empleada doméstica y la somete casi a un sistema de esclavitud ofreciéndole un laburo del Estado para que labure para ella como empleada doméstica me da mucha gracia todo lo que pasa en la Argentina y el Ministerio de la Mujer que está más preocupada en el colectivo para denunciar a Gino Reni cuando le hicieron la payasada que le hicieron a Yanola que seguir a los verdaderos asesinos y ir a las comisarías de la mujer y decir a ver las denuncias bueno, una de nuestras chicas se va a hacer presente como visitadora social y la van a arropar a esta mujer para que no le pase pero no, están preocupados en ponerse la ropa de la Gestapo y aparecer con los paños verdes en un teatro que les prestar Rottenberg para hablar de D'Artes o de cualquiera, que puedo ser yo o vos, cualquiera que se les cruce y con el afán de tirar un macho bajo el tren a lo mejor Suerla llama a ser otro protagonico tiene el famoso colectivo que justamente paró en la estación de la Cámpora cuando se empezó a denunciar los abusos de la Cámpora y otro paró en Tucumán con el tema de Alperovich y su sobrina que fue abusada supuestamente que ahora lo van a investigar por el tema del asesinato de Paulina Levos cuando se cumplen ya 15 años se iba a prescribir la causa y recién ahora la justicia tucumana va a investigar Alperovich al padre de Paulina, Alberto Levos el colectivo, no lo llamó nunca bueno, ese es el gobierno acá porque el pueblo entero respala de hecho ahora el 27 hay una marcha el 27 hay una marcha donde nadie tiene que fallar y no, no se preocupen que Víctor Hugo diga los odiadores, ni que Dugan el gato silvestre todos estos sicarios de Cristina digan los odiadores que marchan con el COVID vamos a ser mucho menos que en el velorio de Maradona seguramente y mucho menos que los pañuelos verdes por el aborto seguramente pero todos los argentinos tienen que blandir la bandera porque nos cagaron a todos y son estafadores y no somos payasos somos periodistas presidente no nos digas payasos díganos amigos porque los vamos a tener que defender adiós adiós